Primero que nada, el método que se utilizará es a través de la inducción forzada, por medio de un radiador universal colocado de forma estratégica, para evitar golpes laterales y fuga de aceite durante su uso. En este caso, lo que buscamos es una salida del aceite del motor a través de los conductos aprovechando la misma presión que produce la bomba del aceite, y sacarlo al exterior por medio de mangueras aceradas.